La coca La coca Buenos días, mi dulce florcita Buenos días, racitos de sol Un momentito que llegó la autoridad Así que tal Nadie para el canto, nadie como yo Aquí es la boda, soy el notario Hay un quien para cada cual Afortunado que lo puede hallar Y si el amor te viene esquivando Habrá que seguir buscando Hay un quien para cada cual Afortunado que lo puede hallar Y si el amor te viene esquivando Habrá que seguir buscando ¡Gracias! Gracias por ver el video.